Pintor Aunque la virgencia blanca Pintas angelitos bellos Que también se van al cielo Todos los negritos suenos Pintor Si pintas con amor ¿Por qué desprecias tu color? Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Aunque la virgencia blanca Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro ¡Suscríbete al canal! Siempre que pintas iglesias Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!